En la segunda semana del mes de octubre se realizó en el Hotel Notibara el segundo encuentro latinoamericano de educación L, un espacio organizado por el Instituto Antioqueño de Investigación y la Corporación Universitaria UNI-Remington La participación de la Facultad de Ingeniería y la Corporación Universitaria Remington en estos eventos académicos es trascendental porque nos lleva a compartir conocimientos con investigadores, conferencistas y ponentes de diferentes partes de Latinoamérica acerca de la actualidad que se está dando en las diferentes áreas de formación. En este espacio participaron docentes y profesionales en el campo de la investigación de toda Latinoamérica, quienes durante varios días debatieron sobre los nuevos retos que implica materializar la llamada revolución educativa. Es un gran acierto para la formación el poder compartir experiencias, el poder crear diálogos de teorías, diálogos en la formación y que es una necesidad crear una nueva conciencia global y por lo tanto pues estos tipos de encuentros se convierten como una necesidad, como algo demandante de la propia dinámica histórica que tiene el tránsito, la aventura en la evolución del pensamiento que es el cultivo de lo humano. Con estas estrategias de aprendizaje la Corporación Universitaria UNI-Remington sigue afianzando el compromiso y mejoramiento de los procesos educativos no sólo de nuestros estudiantes sino también de todos nuestros docentes.